Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Sí, solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y hoy quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico hasta celoso Oh, 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 oh Gracias por ver el video